Estamos de regreso en Política, gracias por continuar con nosotros. A través de CACU 94.5 nos escucha en radio, en televisión, en The Último Minuto TV. Por supuesto en The Último Minuto Media, el periódico de la verdad, ahí estamos en YouTube. Somos el equipo Política, el Jonathan Familia, Jorge Félix Pacheco, Edwin Félix, Ernesto Jiménez, el gurú, este servidor Hansel García y hoy la sustituta de Ángel y Moreno, Yareleni Vargas. Ya la encontramos, ya la encontramos. No, de hoy no, desde el mes completo. Buenos compañeros, la carrera político-electoral está ya, como lo he dicho, en la ruta crítica. Pero además, no solo se trata de ganar, sino también de porcentajes, de muchos partidos buscar mantenerse como partidos mayoritarios y otros minoritarios, aunque no le gusta que le digan así, sino como se llama, emergente. Entonces, subir a partidos mayoritarios. Pero, ¿cuántos votos necesita un partido para mantenerse en esa categoría o subir a la misma? Política te lo explica con Jonathan Familia. Política. Hace unos días, Hansel, salió un artículo donde tocaba el tema, que a raíz de eso nos surgió la inquietud. Porque en el artículo describía que para un partido ser mayoritario debe obtener el 5% de la matrícula electoral en su totalidad. Y ahí hay un hierro, porque debe alcanzar el 5% de los votos emitidos en el último proceso, no de la matrícula electoral. Entonces, ahí hay un pequeño desliz por parte de quien publica el artículo. Y la cantidad... Explica, por favor, matrícula electoral y votos. El universo electoral es de 8 millones y tanto. Y generalmente, generalmente, con la abstención calculada en los últimos procesos presidenciales, fuera de pandemia, que es entre un 35% de abstención por ahí... A nivel presidencial, promedio un 30%. Entonces, no pudiendo tomar como referencia el universo electoral, los 8 millones. Hay que esperar el día de las elecciones para tú obtener la cantidad de gente que va a sufragar, que va a votar. Y de esa gente que vota, si tú obtienes el 5%, entonces ahí tú eres mayoritario. Pero del que vota, no del que está inscrito. Ahí está platanado. Te explico. Si votan en las presidenciales el 70%, que es el nivel histórico de participación, estaríamos hablando de 5 millones 670 mil dominicanos. El 5% de ese 70% serían 283 mil votos. Exacto. De eso estamos hablando. De ahí, basándonos en la proyección y las estadísticas que sirven como punto de partida para tú establecer un parámetro. Ahora bien, eso es indeterminable porque tú vas a decir, tú necesitas 280 mil votos. Sí, pero si la abstinencia es mayor o es menor, entonces ahí puede variar esa cantidad de votos. Ahora, en cuanto a la distribución de recursos, porque el tema de los porcentajes, de que si tú eres mayoritario, si eres minoritario, eso radica todo en la distribución de recursos. Ese es el pleito de los porcentajes. Porque la Junta, en este 2024, destinaría 2.520 millones a los partidos políticos, dentro de los cuales ahí distribuye el 80% entre los mayoritarios. Mayoritarios son los que han alcanzado más del 5% de la votación válida del último proceso. Entonces, 12% entre los que obtuvieron el 1% y menos de 5% y un 8% entre los que obtuvieron menos del 1%. Según los votos, la cantidad de votos alcanzadas en las últimas elecciones, ¿cuánto tiene que alcanzar un partido minoritario ahora para convertirse en mayoritario? Las últimas elecciones no es una referencia porque estábamos en un periodo diferente, en un periodo de pandemia. Entonces, en términos estadísticos, tú no puedes tomar un periodo especial como punto de partida. Es un dato atípico. Exacto. Es un dato atípico y extraño. Es un dato extraño para que la gente no entienda. Sí, pero la ley no contempla que haya una atipicidad. Es verdad. Sí, no. Basándonos en la ley, tú tienes que esperar la cantidad de votos, pero yo estoy hablando en términos estadísticos para tú proyectar. Sí, pero la ley tiene que... Ah, ok. Te entiendo. Estamos hablando de proyección ahora, Edwin. Ah, proyección. Proyección ahora. Entonces, se dio un dato atípico en el 2020. Pero como quiera, para términos estadísticos, ese es el dato válido. Bueno, pero entonces tendríamos... Calculando la abstención, el gurú acaba de arrojar un... ¿Cuánto que yo dije? Los datos que tú diste, calculando el 30%, serían 5.600.000 aproximadamente, y el 5% serían 283.000 votos aproximadamente. O sea, pero con esa cantidad, entonces, un partido minoritario... Esa opción democrática coge eso, se convierte en mayoritario. Es probable, porque hay una variable que es la abstención. Porque si la abstención es menor, entonces la cantidad de votos sube. Sería mayor. Si la abstención es mayor, la cantidad de votos baja. O sea, Hansel, y lo repito para que quede súper, súper claro. Hacemos una proyección en tanto a la votación histórica. El promedio histórico de participación en elecciones presidenciales es de cerca de un 70%. Correcto. Si en estas elecciones se diese de esa manera, un partido obtendría el 5% con 283.000 votos. ¿Qué pasa? Que si la abstención resulta menor de un 30% y digamos que el nivel de participación sube a un 80%, esos 283.000 votos no serían suficientes. Correcto. Y se necesitarían cerca de 300, más de 300.000 votos. Más de 305.000 votos. Sí, por ahí. 305.000. Y es una de las cosas que... Ya para concluir, entonces, Edwin, con Política Art te lo explica. Eso se traduce en materia numérica que ahora, ahora, los partidos mayoritarios le estará derogando a la Junta en este año electoral 500 y tantos millones a cada uno de pesos. De los mayoritarios. De los mayoritarios. A los mayoritarios. Ese es el 80% de los 2.500 y tanto. Serían, entonces, a los del medio, como se le dice popularmente, que están entre 1% y 5%, que recibirán el 12% de los fondos, serían 302.496.000 pesos. Y a los minoritarios o emergentes, que están del 0.1 al 1, serían 201.663.999 pesos. ¿Usted quería contar algo? Sí, yo quería decir que eso es una de las críticas que nosotros debemos hacerle al sistema, porque si el legislador, al momento de aprobar la ley, incluye dentro, en un artículo, incluye una tabla que deje bastante claro el tema del porcentaje, no habría interpretación. Y lo digo porque en más de una ocasión ha sido un tema de público, de debate, que un partido que queda por debajo numéricamente del porcentaje, le buscan la manera y el bajadero de llevarlo hasta que le corresponda el monto a erogarse, que es el porcentaje adecuado que le corresponda. Y esa falta de esa tabla en la ley ha hecho, es posible, que partidos, por ejemplo, que fueron muy tradicionales, que antes fueron mayoritarios, todavía tengan la investidura de partidos mayoritarios. Sí, aquí se hizo en dos ocasiones y fue lamentable. El error lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana en un momento para hacer que el Partido Reformista, que se iban a ir aliados a ellos, fueran mayoritarios. También lo hicieron con el PRD en su momento. Y ahora el PRM lo hizo con la fuerza del pueblo en su momento. Las leyes, desde mi punto de vista, no pueden estar sujetas a interpretación. Las leyes son las leyes. Entonces, ¿qué dice la gente? Si estos políticos no se cumplen sus vainas, ¿para qué las voy a cumplir yo? La responsabilidad es eso del sistema político entero, porque tú estás culpando. Si usted no es mayoritario, usted no es mayoritario. ¿Y por qué nos sometieron? Eso es así. Usted no cumple año el día 10, usted cumple año el día 5. ¿Y por qué nos sometieron ante las autoridades competentes? Un recurso. Es que eso fue, papi. Es que lo acomodaron todo. Entonces dijeron, no era el voto presidencial, como siempre se establecía. Vamos a promediar lo que tú sacaste de los regidores, lo que tú sacaste de allí. Entonces, cuando lo vamos a dividir entre cuatro, es igual que tú eres mayoritario. ¿Qué pasa con eso? La aplicación de la ley, tú llevas eso, lo llevas la jurisdicción, que es el Tribunal Superior Electoral. Como hay una variación de criterios que le es permitida a los jueces, porque el criterio de un juez no es estático, puede variar, y según las circunstancias, cada X tiempo tenemos cambio de las autoridades judiciales en esa materia. Entonces, eso varía y va a ir variando. Ha ido mejorando. Ahora mismo podemos decir que tenemos un Tribunal Superior Electoral conteste a lo que la sociedad exige. Y yo pienso que es un adelanto, pero hubo un momento que no era así. Hubo un momento que esa jurisdicción estaba a la merced de un partido político, y ustedes saben que es así. Así es. Ya para dar los datos finales, ya en materia numérica y directa, los partidos mayoritarios recibirán 504 millones 160 mil pesos. Llámese Fuerza del Pueblo, PRM, PLD y Revolucionario Dominicano. Los partidos que estuvieron entre el 1% y el 5%, más de 1 y menos de 5, recibirán 43 millones 213 mil 714 pesos. Y los demás, ojo, que hayan participado en el último proceso electoral, los que no participaron, no tienen derecho a fondo. La Junta le otorga un pequeño fondo, como una especie de ayuda cooperativa, pero no le corresponde. Y los demás partidos le entregarán 201 millones 663 mil 999 pesos. Y ya para cerrar, yo hablé al principio, del principio de igualdad que manda la Constitución. Mucha gente a lo mejor se hace la pregunta, ¿por qué? Si la Constitución manda un principio de igualdad y los partidos son partidos todos, ¿por qué no se le da un fondo igual? Entonces la respuesta es que el sistema de partidos está regulado por una ley, y la ley es el complemento, porque la Constitución por sí sola manda a hacer algo, pero la ley es lo que regula. Y es la ley que manda a establecer un porcentaje, que el que esté por debajo de ese porcentaje, no le toca. Aquí estamos, aquí seguimos en Política, el comentario de nuestra nueva adquisición de Arleni Vargas. Yo quiero que, yo quiero que me orienten un poquito acerca de esta temática de ustedes, del comentario como tal. Te estamos orientando, te estamos orientando y estás al aire, o sea, para eso tú estás aquí en Política. Vamos, si tú tienes algún comentario social, político, que de hecho lo has hecho muy bien en el transcurso, esa es la idea. Así que probamos. Ah, ¿puedo comentar sobre lo que yo quiero? Lo que tú quieras. Ah, ok. Sí, 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 sí. Es probándote en el aire. ¿Qué estamos? Es probándote en la chiquita para que la gente se sienta. Ahora. Angeli con maldad, manita. ¿Ahora qué? Déjame limpiarte esto, sí, con un bómpere, ¿verdad? Ok. Limpio esto con un bómpere y vuelvo. Política. Ahora que nosotros estamos en temporada de elecciones y que tenemos en la palestra a todos nuestros candidatos que están dando ideas y aportando para cambiar a nuestra República Dominicana, yo quisiera que uno de los caminos que podamos todos caminar juntos, valga la redundancia, es el de la educación. Porque siento que a nuestros jóvenes, hablando desde mi juventud, que todavía cargo un poquito, todos los jóvenes necesitamos espacios de diálogo, necesitamos que la educación nos enseñe desde pequeños que hay espacios donde podemos dar ideas, donde podemos ser agentes de cambio, donde se necesitan diplomáticos en el mundo. No solamente necesitamos presentadoras y demás. Queremos que la educación de nuestros jóvenes, nuestros niños, sea sostenible. Debemos de llenar las necesidades del presente sin sacrificar las del futuro. Necesitamos que nuestros niños mañana tengan el desenvolvimiento para hablar de los ODS, para hablar de las Naciones Unidas, para debatir de un tema de política general. Y eso se está perdiendo. Y eso se está perdiendo. Y cómo un pueblo aprende a elegir a quien quiere que los rijan, si no tiene conocimiento básico de qué necesita un país para avanzar. Political. Cojan ahí, Jorge Juan Félix Pacheco. ¿Usted quería decir algo, gurú? Angeli. Political. Jorge, 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 Jorge. Political. Bueno, señores, tenemos un mundo un tanto complicado. Ahora mismo hay varias alertas de una gripe que proviene de un mono, en lo que tiene que ver con el área de Asia. Hay otra gripe que viene de la vaca que está rondando los Estados Unidos y hay una gripe aviar que viene en Estados Unidos. Esto es un episodio esteporáneo. El mundo está expuesto constantemente a diferentes pandemias, a diferentes, digamos, epidemias. Pero al final la ciencia, el trabajo, lo científico y el prevenir a tiempo algo que se puede masificar y convertir en un problema, eso hace que nosotros podamos, como seres humanos, poder llevar, sobrellevar esas dificultades. Ahora mismo están saliendo diferentes noticias de cómo ha afectado la caída del puente de Baltimore al comercio mundial, cómo este puerto que hace que lleguen las cosas al estado de Washington o que salgan cosas del estado de Washington a todos los Estados Unidos, cómo esto ha provocado un incremento de todo lo que es la movilidad del mercado internacional. Vemos también los diferentes conflictos que tenemos y las tensiones que hay en Europa. En el día de ayer el secretario de las Naciones Unidas, Anthony Blinken, se despachó con que Ucrania va a ser miembro de la OTAN. Y si Ucrania es miembro de la OTAN, automáticamente Estados Unidos entraría en guerra de forma directa con Rusia. Entonces son de las cosas que nosotros tenemos que estar al tanto. Al parecer el mundo ha tomado un camino, o los actores que lideran el mundo han tomado un camino un tanto peligroso. Al parecer no están pensando en mañana. Al parecer el ego, la estrategia geopolítica los mueve. Y nosotros que somos un país pequeño, un país que depende mucho de las importaciones, somos los que más sufrimos. Porque sufrimos cuando los mercados se entorpecen, sufrimos cuando hay tensiones en toda la geografía del planeta. Y sufrimos bastante cuando nos suben los costos de los fletes, nos suben las diferentes materias primas, que se dispare el petróleo. En fin, cada vez más tenemos que tratar de diseñar estrategias y políticas en donde República Dominicana tenga cada vez menos autonomía, tenga cada vez más autonomía, cada vez más producir más. Y cada vez más, así como ayer en el debate de la Cámara Americana de Comercio se hablaba, tener una mano de obra que invite a esos grandes países a invertir en RD. Porque solo así podemos ir rompiendo con estas diferentes amenazas que dañan y que afectan nuestra economía. Aquí estamos, aquí seguimos, Edwin Félix. A propósito de lo que está sucediendo con las migraciones, nosotros los dominicanos tenemos una cantidad importante de patriotas dominicanos que están ya viviendo en otros países, de manera legal y de manera ilegal. Pero, ¿qué están haciendo los consulados para que se motiven esos dominicanos a empadronarse? No es solamente empadronarse para que las épocas de elecciones puedan tener acceso al voto, no. Eso es quizás lo que al Estado le gustaría. Estos dominicanos deben empadronarse en cada una de las demarcaciones donde se encuentren, porque es importante que ellos tengan acceso a sus autoridades, que puedan tener acceso a un pasaporte, a una cédula, a todos los servicios de un seguro de salud. Y que el Estado sepa que esos dominicanos que están allí también requieren de servicios consulares, de servicio del Estado, que es el Estado patria de esos dominicanos. Para que la descendencia de esos dominicanos que están allá sepan que tienen un país aquí en República Dominicana. Yo pienso que es importante robustecer los incentivos a que cada dominicano que se inscriba en el padrón se le dé algún nivel de beneficio para nosotros poder darle protección a nuestros conciudadanos que están en aguas extranjeras. Los dominicanos que están allá nos ayudan a los que estamos aquí de muchas maneras, a través de la remesa y a través de otras iniciativas. Pero el Estado dominicano también pudiera aprovechar la tecnología y darle la UAS vía Zoom disponible para que se tecnifiquen y se hagan profesionales. Hay un millón de incentivos que se le pueden dar a la diáspora. Desde aquí hacemos la propuesta para que entre todos hagamos que cada dominicano que esté fuera del territorio tenga la oportunidad de sentirse nuestro a través de sus consulados. Ernesto Jiménez, el gurú. Tengo 13 años, 13 años tengo trabajando comunicación social. Para mí es una pasión y un compromiso sagrado de servicio a los mejores intereses de mi sociedad. Y me duele ver, y lo digo hoy a propósito del Día del Periodista, de cómo el periodismo y la comunicación social en mi país está en crisis, en crisis total. Aquí cualquiera se engancha a comunicador y dice cualquier cosa de figuras que son los pioneros y a quienes les debemos la oportunidad de hablar aquí. Y decimos cualquier cosa sin respetar ni trayectoria ni calidad profesional. Aquí lamentablemente falta mucha ética en la comunicación. Aquí hay comunicadores que no sabrían definir qué es ética al momento de ejercer esta profesión. Aquí se está valorando más el hecho de que una persona extrañe cualquier comentario perverso contra otra persona que el aporte que puede hacer un ciudadano formado en el periodismo para esta sociedad. Me da pena que hay comunicadores que no tienen ni siquiera idea de que un genio, premio Nobel como García Márquez, decía que para ser periodista hay tres elementos fundamentales que no se pueden soslayar. Tener una base educativa cultural importante. Piensen cuántos comunicadores que ustedes conocen tienen eso. Tener la práctica que en el tiempo valida tu accionar para poder opinar. Cuántos tienen eso y también tener ética. Cuántos comunicadores tienen eso. Piensen rápidamente en cuáles son las figuras que en este momento comunicadoras están en la palestra pública. ¿Es por sus ideas que están viralizadas? No. ¿Es por un planteamiento que ayude a que mejore el bienestar de la gente que están viralizadas? No. Las comunicadoras que en este momento más están sonando en este país lo están haciendo porque una acusó de pegar el cuerno a la otra y porque la otra respondió con un tema de un hijo y porque luego vino y fue y golpeó a la otra comunicadora. Ese es el estado de la comunicación nacional. Y estoy hablando aquí quizá del tema farandulero, pero comunicadores políticos, miren, sobran los que han vendido su conciencia, su bolsillo. Los que eran bocinas ayer, hoy se reciclaron. Y los que acusaban a las bocinas de ayer en la oposición son las bocinas de hoy. Ese es el estado de la comunicación social en mi país. Y qué pena me da que justamente esos son los que más están siendo consumidos. Y esos malos ejemplos son los que más viudan en esta sociedad. Political. El comentario de mi hermano Ernesto Jiménez y por supuesto el Día Nacional del Periodista me obliga a irme en esa dirección y de alguna manera cambiar a la temática que tenía para comentar en el día de hoy. Porque lo que ha dicho Ernesto, yo soy periodista de academia y de práctica y me da, me da en la médula, me da en la médula comunicacional el derrotero que tiene la comunicación dominicana. Pero voy a circunscribirme al tema del periodismo. El periodismo no es cualquier cosa, pero hay tres elementos que así lo han convertido y los han asaltado. El elemento económico, los views y las reproducciones que los especialistas lo definen como la esclavitud de las audiencias y la política. La política no lo ha quitado todo, todo absolutamente. Y ahora también amenaza con quitarnos el periodismo. De repente los mismos periódicos impresos o digitales, los programas de opinión de radio y televisión, incluso los alternativos ya no son espacios de comunicación al servicio de la ciudadanía. Son espacios de comunicación al servicio del político de turno, de la oposición o del gobierno. Porque por lo regular a quienes son acólitos al gobierno, periodistas o no, la gente lo califica de bocina. Los que son bocina de la oposición y los que son bocina de la iglesia y los que son bocina del empresariado y los que son bocina del antiahitianismo y los que son bocina del proahitianismo. De repente nos hemos perdido en este muladar de decir cosas independientemente de que estén conectadas a nuestra conciencia, a nuestro cerebro o a cualquier otro particular que no sea el dinero y que no sea el hecho de favorecer al grupo al que se pertenece. La política, el dinero y la esclavitud de las audiencias nos los ha arrebatado todo y nos está amenazando con arrebatarnos el instrumento de defender la democracia de un pueblo que no es otra cosa que el periodismo. Tenemos en este momento, se registra un accidente múltiple en la autopista, en la autovía que va hacia La Romana. Hay dos vehículos, dos patanas, una patana que chocó con un camión. De momento esta es noticia en desarrollo. Cuando nos actualicemos daremos la otra parte. La otra noticia es que en Nueva York hubo un temblor de tierra con 4.8 en la escala de Richter. Eso fue alrededor de las 10 de la mañana, se sintió muy fuerte. Y fue precisamente en una sesión en vivo de la ONU en el que se comenzó a temblar y todos salieron, se quedaron estáticos pero con mucha preocupación porque se sintió desde Filadelfia hasta Boston. Es el temblor más fuerte que ha tenido ese espacio geográfico en los últimos doscientos y tantos de años. Y nada, hay muchos temblores viejos, hay muchos temblores en Taiwán, está temblando mucho en Chile, está temblando mucho en Japón, está temblando mucho en China. Hay muchos que tienen teorías conspirativas de que activaron el HAARP, pero esos son temas. No, mira, lo de Nueva York sí es muy atípico porque es una zona que inclusive estudios geológicos muestran que no es una zona vulnerable, gracias, para temblores. Ya Chile sí lo es, Japón, Taiwán, ya eso sí, porque están en fallas que constantemente generan estos temblores, pero la ciudad de Nueva York no. Fíjate que un terremoto de 4.7, 4.8 no es significativo, pero es el más peligroso de la ciudad de Nueva York en 200 años. Sí, porque justamente no está en una falla geológica o en un lugar en donde sea habitual que suceda. Y en esos edificios se siente fuerte, porque al ser tan alto, esos edificios hacen así, mira. Sí, y ahí también, por ejemplo, en Japón, la mayoría de las infraestructuras, y lo decía Angeli en un tuit de eso que se hizo muy viral. La tendencia de esos edificios es que es normal, porque lo edifican para eso. Pero la ciudad de Nueva York tiene edificaciones que datan de 100 años de antigüedad, edificios muy, muy viejos. Gracias por ver el video.